qué tal amigos cómo están bienvenidos aquí a esto que es entendiendo la fórmula 1 en las redes de publímetro y por cierto que no se me olvide ya estamos también estamos en spotify así es que nos pueden escuchar en spotify estoy con chacho lópez el día de hoy chacho cómo estás me da mucho gusto saludarte muy bien me muchas gracias todo en orden ya afortunadamente mucho gusto exactamente todos los que te siguen en redes vimos que ya te recuperaste tuviste por ahí una un escenario adverso de salud pero ya estás al 100 para seguir con todo el campeón es que pues había que tomar una semana fuera de las pistas exacto un pit stop justamente cuando no afectaba en el calendario de fórmula 1 muchas gracias a toda la gente que mandó buenos deseos pero fue rápido una apendicitis rápida y ya está bueno qué bueno que ya estás acá oye déjame dar cómo vamos en el campeonato adelante red bull racing amigos hasta el momento lleva 321 puntos y se ve que va extendiendo y extendiendo la ventaja ya está la verdad es muy lejos paliza de lo que es mercedes 167 puntos mercedes aston martin 154 ya no está tan lejos un ferrari este año que tiene que revisar muchas cosas ya a mitad de temporada 122 puntos de ferrari alpin 44 puntos muy bien alpin maglaren 17 alfa romeo 9 has 8 puntos williams vamos en 7 puntos y alfa tauri 2 puntos con esto ya todos los equipos están sumando pues lo que es puntaje dentro del campeonato y bueno ya en cuanto a la de pilotos chacho max verstappen 195 puntos que ya se empieza a hacer la distancia también es paliza también es para decirlo ya matemáticamente es complicado que max no esté en el podio durante este año en el segundo lugar checo pérez con 126 puntos que empieza a luchar ya contra el tercer lugar en vez de contra el primer lugar ya con fernando alonso 117 puntos están a 9 puntos de distancia el segundo lugar y el tercero después hamilton 102 puntos carlos sainz 68 josh rosel 65 y charles clerc 54 puntos aquí estamos viendo la tabla de cómo van los puntos vemos nada más para para complementar lo que dijiste eso de que checo está peleando más ahora con el tercer lugar que con el primero hay que tenerlo muy en cuenta es son nueve puntos contra alonso pero ojo hamilton ya llegó al triple dígito ya está en la zona de los 100 puntos ha habido ha habido temporadas en donde hamilton ha podido recuperar desventajas de 45 hasta de 60 puntos cuidado porque ahí vienen va a ser una pelea muy intensa lo que sigue del campeonato y vimos un podium de campeones campeonismo max hamilton alonso este es un podium que a ver si estás de acuerdo conmigo y si no desmiénteme aquí con todos los amigos para eso estamos aquí para analizar aquí estamos con pilotos que están poniendo a punto el coche le saben exactamente qué tienen que hacer para cada autódromo en el momento que lo tienen que hacer para calificar bien y para terminar bien es decir se comunican muy bien con el equipo y es parte de por qué están ahí no son los pilotos que marcan diferencia el piloto que hace que todo el equipo trabaje bien que el coche si no es tan bueno que vaya poco a poco progresando y que vaya teniendo como tú dices facilidad para ir bien a una vuelta para ir bien en ritmo de carrera y qué bueno que tocas el punto o memo porque yo sigo insistiendo y quiero insistir aquí ante todos los amigos de publímetro en que analicemos desde un punto de vista lógico normalmente el aficionado llega a la fórmula 1 y dice es que el que tiene el mejor auto pues ya la tiene hecha que tiene el mejor auto ya fue aprieta el acelerador aprieta el botón de ganar la carrera y vámonos y eso no es cierto el mejor coche de la fórmula 1 y esto ha sido toda la historia siempre va a ser el coche más difícil de manejar porque es el que no perdona es el coche que tienes que ir poniéndolo a punto y es más exigente la ventana para puesta a punto es muy muy reducida y siempre te va a exigir más y siempre te va a exigir más y eso es lo que hacen este tipo de pilotos no como en su momento ayrton senna o alan prost como en su momento de schumacher como en su momento hamilton o mancelo todos esos grandes pilotos cuando tienen un auto bueno cuando tienen el mejor auto el reto no está nomás en apretarle el botón de ganar todas las carreras a hacerlo mejor hacerlo mejor cada carrera y hacerlo mejor cada calificación y la verdad es que eso es lo que estamos viendo hoy con max verstappen tristemente en ese sentido el que se está tardando en llegar a ese punto pues es checo porque no es fácil no es fácil la tarea de checo si no es fácil ahorita quería hablar contigo con lo de checo pero ver a tres campeones allá arriba en el podio si nos debe recordar que es un trabajo en equipo que no solamente son las manos sino también son los ingenieros es la rapidez con lo que trabaja tu equipo y bueno que también tienen las manos esto de este hamilton max este alonso tienen las manos si por algo van adelante es porque están en esa ventana que tú se están reducida de tiempo están poniendo a punto el coche déjame lo pienso de otra manera y tú me dirás si sí es o no es puede ser que cualquiera de estos tres campeones ponga su auto a punto y sea el ganador de esa carrera lo subes con otro piloto y quizás el piloto no haga lo mismo porque no lo puso a la apuesta a punto él porque no se habló con los ingenieros porque no está haciendo el equipo ahí es donde realmente hablamos de exactamente y eso es lo que lo que configura un escenario exitoso para las escuderías de fórmula 1 tú puedes tener un auto que no es tan bueno todavía pero si el piloto interpreta cosas que pueden compensar digamos por decir algo es simplemente la velocidad final y hay un piloto que dice oye mira a lo mejor yo puedo al coche sacarle en el paso por curva en el ritmo o la velocidad de curva le puedo sacar 34 kilómetros más vamos a intentarlo el piloto le da confianza al equipo y el equipo tiene que responder técnicamente a eso que está pidiendo el piloto y esas son las grandes diferencias que hacen los en este sentido los los equipos poderosos de fórmula 1 porque porque el piloto que está en esa posición donde ahorita vemos a fernstappen está pensando siempre en eso a ver para esta pista para esta pista en calificación esta es mi desventaja como la voy a sustituir tac 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 y hacen todos los cálculos hacen toda la preparación y lo vimos en esta carrera lo vimos tremendo o sea el seco enmojado siempre desde la primera vuelta es el primero que sale a competir dices es increíble lo que está haciendo estamos viendo un la verdad es un chavo fuera de serie y no es elogiarlo por elogiarlo la verdad es que hay que analizar o sea muy difícilmente en fórmula 1 vemos este tipo de talentos estar en su pico y lo mejor de max verstappen es que todavía no llega a su pico está muy joven muchos por ser o por dejar a checo en el segundo lugar por ser equipo pero de checo etcétera también es un papel muy difícil de checo contar con el en el uno de los mejores campeones del mundo en este en esta temporada en la temporada pasada es también es un papel muy muy complicado y bueno pues ahorita estamos viendo toda esta vorágine que viene con chico pero terminemos con el podio terminamos con los coches fernando alonso está poniendo el coche a punto pero bueno lo estamos viendo en los podios no tardan en subirse al segundo y en una de esas nos nos regala un primer lugar en esta temporada yo espero que sea no para ver un ganador diferente oye lo decíamos la carrera pasada no que fernando alonso decía oigan pásenle mi setting de frenos porque creo que ya le di al clavo no o sea no le o sea los pilotos no dan no dan sus secretos no pero aquí alonso estaba poniendo también en la apuesta a punto conoce también la tecnología de los coches que traen que oye que pruebe este este setín de frenos eso es que puede cambiar muchísimo pasa algo y luego lo oye pit y están controlando todo entonces difícil alcanzar a max porque es muy rápido el coche pero creo que ellos tres están poniendo muy bien a punto los coches con los ingenieros con las pistas con el clima si hay un factor de suerte pero ya si tú trabajas te disciplinas y vas con todo ya la suerte pues es de que te llueva poquito a que te llueva medio o que de medio que te vayas a más y que todo es una decisión correcta o a lo mejor una equivocada oye y algo algo muy importante que quiero quiero resaltar precisamente de lo que decías de fernando alonso resulta que cuando bueno tienen el nuevo paquete de actualizaciones a partir de esta carrera en canadá y van a venir más en silvers o sea van a seguir mejorando entonces alonso la vez que lo hizo trabajar muy bien como tú dices con una muy buena puesta a junto con un muy buen desarrollo a lo largo del fin de semana pero el día de la carrera de pronto el equipo se les enciende un sensor de alerta de consumo de combustible podía ser una fuga podía ser que algún parámetro del software del motor estuviera mal en la cual sí exactamente cualquier cosa podría ser entonces el equipo le dijeron alonso sabes que hace una maniobra que se llama lift and coast que la conoces perfecto antes de llegar al punto de frenar el lift and coast es esto o sea llegas al normalmente en fórmula 1 se hace se acelera con el pie derecho y se frena con el izquierdo y lo que hacen aquí es el lo que hacen normalmente es aceleras y automáticamente cuando sueltas pisas el el otro pedal con el otro pie y empiezas haces muy corta la transición digamos de aceleración al al principio del frenado y lift and coast es precisamente lo contrario o sea primero desacelerar el coche desacelerar lo y después ya frenar porque porque ese proceso de desaceleración te permite regenerar energía que te puede servir más adelante ahorrar combustible no desgastar tanto los frenos en fin es una y es una maniobra el resultado es que fernando alonso por vuelta estaba perdiendo una décima de segundo con esa maniobra nada más con esa maniobra que el equipo le dijo haznos caso sigue haciendo lita en cost porque si no se nos puede aclarar combustible entonces lo hizo así y la cuenta que se hace con tan enseguida es si fernando hubiera podido andar tan rápido a full todo el tiempo seguramente la diferencia con fernando hubiera sido menor que quiere decir eso exactamente qué quiere decir eso que aston martin está exacto por eso te digo se va a poner duro el tema oye tú ves a max porque bueno vamos a analizar pero vas a max verstappen con todo lo que hay fanáticos y no etcétera pero tendrán una catástrofe o sea tendría que si algo muy malo y no está sucediendo normalmente los problemas de confiabilidad en red bull aparecen al principio y es un equipo que sabe trabajarlos muy bien pero si hay una cosa que a mí me parece puede ser muy importante porque porque hay esta necesidad de red bull de ganar la mayor cantidad de puntos posibles ahorita y separarse mucho en el campeonato bueno porque mientras sigan desarrollando el auto de este año que ya pararon hace un par de semanas están empezando a desarrollar el coche del año que entra entonces cambia el todo el proyecto de la fábrica cambia entonces ahorita a este coche ya no le van a hacer prácticamente nada porque tienen un castigo les prohibieron utilizar el simulador el túnel de viento por exceder el presupuesto del año pasado esa es la penalidad entonces mientras mientras red bull aquí ya le paró el desarrollo del coche los demás los demás van a seguir evolucionando y es mercedes pues por primera vez va a tener full y aston martin también y el que tú me digas no todos van a tratar de ir mejorando y alcanzar red bull no va a poder hacer eso con estas con estas herramientas digamos van a tener que llegar al final de la temporada están previendo que en algún punto suceda esto que estamos diciendo tú y yo que pueda acercarse mucho a aston martin y que le pueda ganar carreras a red bull y tener este colchón tan grande pues obviamente es lo que les va a servir para ganar el campeonato al final oye viene un circuito de carreras ya en europa cómo le va red bull históricamente en estas en estas pistas normalmente le caen bien van a buen lugar van a buen lugar normalmente en condición es que red bull ha sido muy muy difícil de entender en los años al paso de los años porque antes por ejemplo de este nuevo reglamento técnico el coche dependía mucho de las pistas en las pistas donde había curvas de media y de baja velocidad andaban rapidísimo caso hungría singapur monte carlo cuando llegaba una pista de esas decías esta es de red bull y les costaba porque no tenían una gran unidad de potencia o que diera tanto poder las pistas largas como spa como monza no por ejemplo como silverstone los autódromos importantes pero hoy la cosa cambió el coche es muy bueno para lo uno y para el otro la unidad de potencia de honda le ha dado un poder muy 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 bueno muy eficiente además que raro es hablar no de honda porque ya estás pensando en toda la promoción que está haciendo ford y ya estás hablando de que honda sebaston martin entonces bueno pero pero mira a final de cuentas han hecho un buen trabajo yo creo que si le va si le vienen bien las si le vienen bien las pistas a red bull pero ojo también le van a venir bien a otros equipos y equipos poderosos como que conocen porque mira ahorita viene austria bueno austria es la casa de red bull la casa claro podría ser que por ahí algún equipo se quisiera entrometer pero yo lo veo muy difícil era austria gran bretaña hungría bélgica este netherlands holanda holanda italia de aquí a septiembre estamos en europa todo es europa y tienes pistas que además son súper favorables a max como como países bajos o holanda que la región donde está la pista si se llama holanda no es que lo estemos inventando y él mismo dice yo soy holandés no no le entra la onda de los países bajos y yo creo que vaya pues mira en términos generales creo que una carrera que le podría favorecer que la que menos tal vez le podría favorecer entre comillas podría ser hungría a ver a red bull tal vez vamos a ver bueno históricamente se tienen datos no como este año tampoco no se tenían todos los datos de barcelona por ejemplo claro y ya viste no sí pues sí bueno qué te parece si vamos a ver nuestra cápsula de hoy de siguiendo a checo pérez vamos por favor qué tal amigos el día de hoy en siguiendo a checo pérez hizo su debut en la fórmula 1 como ustedes saben en el equipo sauber en la temporada 2011 además tuvo su primer podio saben en dónde en el gran premio de malasia de 2012 y debido ahí a su corta edad y buen desempeño lo apodaron el niño prodigio mexicano se acordaban pérez y no maglaren para la temporada 2013 pero ahí no logró ningún podio esto es siguiendo a checo pérez bien regresamos y bueno vamos a hablar de ahora sí vamos a hablar de lo que está haciendo checo me parece que está en una situación esté complicada hablábamos qué circuitos vienen viene austria gran betania hungría bélgica etcétera otro punto de presión para checo en la próxima carrera es que bueno pues viene austria no austria es un lugar importante para red bull y me parece que la psicología de llevar tres carreras muy complicadas para checo está pues va ya es complicada porque es la casa entonces tienes que entrar con todo no siempre aumenta la presión y qué bueno que lo dices porque tienes toda la razón este aspecto psicológico muchas veces pasa en la vida cotidiana y en los pilotos de fórmula 1 mucho más porque hay mucha presión todo el tiempo un piloto de fórmula 1 es el trabajo más vigilado que hay tal vez después de los médicos o los astronautas de todos ahora en fórmula 1 está la cámara está tienes la telemetría tienes la telemetría del coche tus el equipo sabe si el piloto se tardó un metro más o unos centímetros más en girar en el punto donde tenía que hacerlo si frenas 40 centímetros antes o si estás acelerando de más o de menos todo eso lo saben todo eso lo saben perfectamente los equipos y el trabajo en términos generales es muy muy difícil creo que checos y se ha metido en esta dinámica o esta especie de espiral donde muchas veces sin ser tu culpa o siendo culpa del equipo siendo culpa de las condiciones o de la suerte las cosas negativas se van encadenando y te van golpeando mentalmente yo siento que chico logos en el equipo no en el equipo no creo que creo que la base de la base del trabajo que se hace mentalmente la hace el equipo de preparación de checo el equipo físico que lo que son gente muy preparada no chavi martos hijo canales que son dos cuates muy muy buenos que tienen un además un nivel de conocimiento muy bueno pero yo sí creo que en este caso un psicólogo deportivo tendría mucho que hacer y mucho que tres frases pueden cambiar para sabes para que tenemos para salirse de esa zona porque fíjate que en la transmisión que hicimos ahora en este gran premio hubo una entrevista que le hizo diego a jacques villeneuve y jacques villeneuve que no tiene pelos en la lengua es un cuate que dice las cosas y es piloto que es piloto que los pilotos se mantienen creo que se mantienen muy ecuánimes hasta que dejen las pistas exactamente como nico rosberg te vas de nico rosberg tira tira con horner hay una regaña tira para todos lados bueno lo que dijo a mí me parece que lo que dijo no lo había visto yo de esa forma como lo vio villeneuve pero tiene algo de razón dice checo es un gran piloto checo es rapidísimo y qué bueno que esté en red bull es muy difícil estar en red bull dice pero el checo cometió un grave error que después de ganar su segunda carrera él dijo que estaba pudiendo desafiar o que podía desafiar a max por el campeonato cuál fue el resultado de eso que max dijo a ver y entonces max empieza a progresar 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 y no dejar que nada pase sin que él esté al frente o al tanto de todo lo que lo que suceda villeneuve dice lo que para mí me hubiera parecido más coherente es que checo hubiera bajado la visera bajado la cabeza ir ganando 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 consiguiendo resultados no caer en este tipo de trampas de presión que uno muchas veces se pone solo y al final pues porque no si estás en posibilidad entonces abiertamente cuando te quedan cuatro o cinco carreras del campeonato pues dices voy a desafiarlo por el campeonato dice dice villeneuve que fue muy temprano creo que sí pero yo creo que ahorita ese todo toda esa esfera toda esa burbuja que se creó en torno a esa idea ahorita poco ya se rompió son tres carreras donde checo no ha llegado a q3 eso es una estadística pesadísima en el año y no quiere decir se le olvidó manejar a checo checo sigue manejando igual el problema es que las cosas que están pasando con el auto lo están haciendo cada vez sentirse más incómodo y no están encontrando ese punto fino la ventanita muy cerrada de la puesta a punto en donde sí están llegando con el con el auto de max verstappen insisto otra vez memo y permíteme nada más hacer aquí otro breve paréntesis insisto amigos en que hay mucha gente en las redes sociales y en youtube y en todos los medios que dice están boicoteando lo le tienen miedo a los mexicanos de que los mexicanos les ganemos a los holandeses y le ponen piezas chuecas en los coches son diferentes nada de eso nada de eso no lo que pasa es que se nos olvida que le pagan al equipo y al líder del equipo por ser el campeón del mundo no nada más en pilotos sino en constructores entonces más vale que los dos sumen claro y lo que hay que pensar en este caso es que a nadie a nadie le conviene que le vaya mal a checo dentro de red bull en red bull no les conviene que a checo le vaya mal si a checo le va mal va en detrimento de red bull por lo que tú dices claro porque es porque ahorita si a checo no va a ser el segundo quizás si al un solo pero red bull tiene que mantener el campeonato constructores como red bull y tiene que mantener su prestigio porque si no quien va a ser claro tiene que mantener su prestigio porque red bull tiene llegaron a 100 victorias imagínate es una de las escuderías más ganadoras en la historia de la fórmula 1 y no te puedes dar el lujo de decir a este muchacho le voy a pagar el switch para que no para que no le gane a Max Verstappen Max Verstappen no necesita de eso y yo creo que checo tampoco necesita de esta esta serie de teorías de conspiración de que todo por ser mexicano entró antes al pizzo sí sí totalmente de acuerdo pero mira pues son cosas que pasan hay errores y eso y eso que no conspiran sino simplemente pues hay errores que pasan pero sabes también es un producto de la presión quien no se equivoca bajo presión hay hay gente que funciona muy bien bajo presión pero normalmente cuando estamos presionados estamos más cerca de esa frontera no y de esa frontera que se va haciendo además más delgadita donde estás en lo correcto o te equivocas garrafalmente está pasando yo creo que ahora es punto y aparte para checo arte es punto y aparte se tiene que concentrar en dejar el coche perfectamente desde el viernes estar trabajando muy muy fino desde el viernes y algo que yo creo que es fundamental memo amigos es que checo no va a ganar las carreras nada más el domingo esto también lo tenemos que entender checo es muy bueno los domingos yo creo que no tiene nada que demostrarle a nadie pero donde si hay un compromiso en las calificaciones no no por ganarle a fulano a perengano o sea no por no por nada sino porque ese es el momento en donde tú le puedes pisar un poquito cerca a Max Verstappen porque Max es un cuate que es muy muy rápido es exageradamente rápido y tiene mucho control a un piloto cuando tú te le acercas y sabe que está que estás en un nivel similar lo haces tener precaución y déjame también dar un punto de vista sobre esto Max con todo lo bueno que es tiene grietas tiene huecos todavía en esta carrera le falló la concentración mucha gente piensa que es muy fácil ir manejando solo no y no tienes a nadie adelante nadie atrás vuelta con vuelta vuelta con vuelta vuelta con vuelta eso causa tedio en los pilotos y de pronto Max en una de las vueltas finales le pega al lavadero y dice hasta como que despertó no dice hay este casi me doy en la cabeza no algo así dijo comentó mantente en las rayas blancas tratando de hacer una broma porque es una grieta de Max Verstappen de pronto se desconcentró esas se las viste a Lewis Hamilton Senna lo hizo una vez en un gran premio en Monaco y después jamás volvió a repetir esa escena y eso que quiere decir que a Max todavía le falta madurez en algunas partes y por eso yo creo que ahí checo tiene que aprovechar desde el primer momento es estar ahí cerca de estar ahí cerca de marcar con él marcar dominio con él con él con él con él desde el sábado y van a ver cómo el domingo las cosas se corrigen eso es fundamental fundamental yo creo que ahorita hay que también desinflar así como tú dices hay que desinflar esta burbuja también hay que desinflar la burbuja de la presión que lleve a checo a decir oye yo lo puedo hacer tengo las manos tengo el coche tengo el equipo lo puedo hacer tengo que ir hacia adelante mira ahorita es austria es un factor adicional de presionar como decíamos pero además no viene un break de semana ya es continuo ya no vienen de vacaciones de me voy y reseteo o sea no ya no hay es más entre carrera y carrera ya ves que tienen muchas actividades y de repente los vemos en otro continente y regresan igualan yo creo que ahí checo se tiene que decir a ver aquí reset tengo que concentrarme tengo que entrenar tengo que esto tengo el otro y fíjate que algo muy importante también memo yo vi a checo particularmente en esta carrera muy preocupado lo vi desencajado su expresión corporal se veía está está afectada quien la está pasando peor es él el que no duerme apita es él y yo creo que algo que tiene que con lo que tiene que trabajar con su equipo de preparación física y mentales sabes que es ir a disfrutar la carrera ir a disfrutar lo que estás haciendo porque para los pilotos lo sabes hacer claro y lo sabes hacer y lo para los pilotos lo más fácil y lo más bonito de todas sus profesiones subirse a manejar a los pilotos no les gusta ir al evento y estar en el otro día estaba viendo el vídeo de esta carrera en eeuu donde todos los que llevaban en llantas de una marca se van a pista y entonces quedan seis coches en la pista y todos los demás es pues yo sí quiero correr pero pues las órdenes de equipo y prevalecieron ahí sí se hace el caso exacto pero mira yo creo que eso es algo de lo más importante ahorita memo como bien dices a usted es un compromiso fuerte para todos en red bull no nada más para checo entonces pues es como de repartir la presión no es decir bueno pues mira yo voy a hacer mi parte mi trabajo va a ser este van a trabajar seguramente en llegar a esa apuesta a punto lo van a supuestamente si lo van a conseguir y disfrutar psicólogos del deporte no los equipos ya muy bien porque ya los preparadores me parece que los preparadores lo conocen muy bien conoce cómo reacciona conocen qué hace cómo piensa y han llegado a un nivel de tres carreras que quién sabe que ya lo que le puedan que no han salido no le dicen la frase no por decir la frase es hay que desenmarañar todo eso y oye checo ya eres el mejor mexicano eso ya no te lo ve nadie te lo va a quitar esta temporada todo lo que hiciste ya no y si la disfrutas primer pódium segundo pódium tercero o sea algunos podemos de aquí al final de la de la temporada y con eso está hecho pero no con otro choque si fuera de q3 y es que muchas veces las manos es ahí se ve que eso es fundamental eso es fundamental y eso pasa antes de las carreras eso está pasando los sábados por eso yo creo que como tú bien dices desde mi punto de vista y coincido totalmente contigo lo mejor sería un spin que un que una persona un coach o un psicólogo a alguien externo le diga mira vamos a darle la vuelta por acá y es así y enfocar esa parte porque yo creo que mira el talento ya lo mostró digo no cualquier piloto el coche lo tiene claro no cualquier piloto está en el mejor equipo de la fórmula 1 en el mejor momento de ese equipo con el mejor auto contra el mejor piloto de la fórmula 1 no cualquiera aguanta no cualquiera está ahí yo creo que checo lo está haciendo bien solamente falta ese último ese último encuadre para para tener todavía puede ser su mejor temporada de la vida no claro seguro segura y como tú dices esa esa burbuja que ya creo que hay que desinflar nos nos puede llevar a disfrutar también lo que verdaderamente está haciendo checo porque lo que está haciendo es una una temporada brutal en cuanto a responder a la presión en cuanto a aguantar en cuanto a ir al ritmo del otro en cuanto a soportar lo que va a soportar de alonso de hamilton que le vienen mordiendo los talones voy a hacer una analogía no es lo mismo ver está penganando arrancando de atrás siempre que hay una un setback así de un deportista tengo amigos maratonistas por ejemplo que se han equivocado y han regresado y hayan ganado no estamos el caso de germán silva en en nueva york pierde el curso regresa el curso y gana el maratón aprendes te haces más fuerte te haces más competitivo ahorita checo ya aprendió ya y ya vio ya yo creo que ahorita eso lo tiene que hacer más fuerte para seguir adelante y es que fíjate hay muchas personas que me han dicho es que sabes qué pasa checo se ve débil contra max verstappen no como daniel richardo o no como en su momento no espérate no espérate cuando daniel richardo y max verstappen eran co-equiperos no tenían un coche como el que tienen ahorita y max verstappen no era tan maduro como es ahorita ahorita max verstappen es una fiera o sea es una fiera en uno de sus mejores momentos y ese es el que le está tocando checo ese no le tocó a richardo ni algo ni a gas lee porque no tenían bueno no lo han puesto es que horner sabe lo que pasa y hay un dato muy importante los tiempos de richardo en el simulador no le llegaron ni a checo ya le tenía max entonces la gente de red bull dijo pues pues sí está bien que tengamos a richardo pero a lo mejor nos va a servir más en alfa taurio ahorita no hay como y fíjate un dato importante también y un comentario importante martin brundle que es un gran piloto es un gran comentarista ahora de la cadena sky sports of one dijo ayer o antier sería un error que red bull empezara a pensar siquiera en sustituir a checo porque no hay otro piloto que les esté dando eso que si les está dando no ni que traiga la concentración exactamente porque ahorita y el ex el equipo lo ayuda a salir del bache checo va a poder aportar más de cara al año que sigue y de cara al nuevo desarrollo del coche que si traes un piloto le estaban diciendo al expal o de la indy bueno al expal o que si es buenísimo el piloto un pilotazo pero al expal o nunca manejado un auto de fórmula uno toda una temporada nunca estado con y ve checo cuántos lleva y exactamente no tiene las experiencias no es tan fácil no es tan fácil arrancar en fórmula exacta oye pues se nos acaba el tiempo pero déjame decirte que vamos a austria esta pista bueno pues es la casa de red bull tiene 4.3 kilómetros de largo la primera vez que se corrió 1970 no me acordaba de eso vamos a 71 vueltas esta de fin de semana 306 kilómetros se van a recorrer y la vuelta récord es algo de lo que no hablamos en este episodio carlos sainz una un minuto 5 segundos 619 milésimas tenemos tres zonas de drs y bueno vamos a ir a la casa de los bulls los bulls tienen que hacer algo fuerte sólido creo que tienen todo para hacerlo porque como tú dices ese dato de la vuelta rápida de carlos sainz también habla de que en esa configuración de circuito no es un circuito así de larguísimas rectas le puede ir bien a ferrari ferrari ya también enseñó un poquito la patita ya empezó a mover ya empezó a relinchar el cabalino pero esta y se presta para varios equipos interesantes no se va a prestar para ferrari se va a prestar mucho para mercedes en fin yo creo que va a ser va a ser una carrera disputada fuerte se ha hecho muchísimas gracias al contrario bueno que estés muy bien gracias mucho gusto poder platicar contigo cada cada más o menos a la mitad de la semana que está pasando que va a pasar y bueno para despedirnos gustas decirnos el podio del domingo híjole ya me pusiste ya me pusiste algo difícil yo creo que mira puedes decirme puedes decir está muy duro festapen creo que va a ganar el gran premio yo espero que yo creo que checo va a ser el segundo lugar y en el tercer lugar creo que va a repetir hamilton a mí me parece que si no es hamilton puede ser un piloto de ferrari puede ser leclerc es pero esa es la cosa yo no creo porque le ha costado un poco de trabajo en ciertos en ciertas curvas entonces yo creo que por ahí les hace falta afinar algunas cositas que ya hizo mercedes perfecto pues ahora sí que hagan sus apuestas hagan sus quinielas muchas gracias chachos no al contrario un placer nos vemos aquí en entendiendo la fórmula 1 la próxima semana gracias